Me acaba de informar, Rocío, que sigue en pie el compromiso que hicimos en junio de que vamos a inaugurar esta refinería en el 2022. Quedamos que se va a inaugurar el primero de julio. No hace falta que cierren las carreteras. Ya no son los gobiernos de antes. Ahora es gobierno de pueblo para el pueblo. Y con el pueblo. Yo no les voy a fallar. Ni a mis paisanos, ni a todo el pueblo de México. Todo esto a partir de que he ordenado y voy a emitir un decreto para que el manejo de la presa de Penita se ajuste a esquemas de protección civil. Ya no se va a inundar el Estado. Ya no se va a inundar el Estado. Porque ya no se va a soltar agua como se hacía para beneficio de las empresas generadoras de energía. Empresas particulares. Esto mantenía el embalse de Penita lleno. Y a la llegada de un huracán, de una tormenta, se tenía que soltar agua e inundar la planicie de Tabasco. Ya no va a ser así. Va a haber un estricto control del cauce del agua en el río Grijalva. Un control estricto de las cuatro hidroeléctricas. La Angostura, Xicoacén, Marpaso y Peñita. Para que no haya inundaciones. Al mismo tiempo, he dado instrucciones al secretario de Marina, al almirante Ojeda. A servidores públicos de la Secretaría de Marina. Para que se adquieran dragas modernas. Y que se lleve a cabo un plan de desasolve permanente de los ríos de Tabasco. Vamos a desasolvar para mejorar los cauces de los ríos. Y vamos a hacer los bordos para que no se inunde nuestro querido Estado de Tabasco.